El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo ¿Te llevo? Bueno, dale. Es acá. Gracias. Sigo tratando De disimular Que todo Sigue Normal Voy Observando El Tiempo Pasar Los Árboles Me Abrazan En la Inensidad Sigo Deseando Tenerte Acá Casi Sin pensarlo Empiezo a cantar Sigo Sigo dando Veltas En el mismo lugar A veces A veces Me pierdo Y vuelvo a empezar A veces Me caigo Y vos me levantas Ya Ya no Tengo miedo Y Te voy a amar Abrázame fuerte Y no me sueltes más Ya Ahora No tengo miedo Y Te voy a amar Abrázame fuerte Y no me sueltes más Voy Caminando Te veo Pasar Ahora Entiendo Todo Y No estoy mal Sigo dando Veltas En el mismo lugar Abrázame fuerte Abrázame fuerte Y no me sueltes más Ya No tengo miedo Y Te voy a amar Abrázame fuerte Y no me sueltes más Abrázame fuerte Ya Abrázame fuerte Y no me sueltes más No tengo miedo Y Te voy a amar Abrázame fuerte Y no me sueltes más Abrázame fuerte Y no me sueltes más Abrázame una vez más Abrázame una vez más Abrázame fuerte Y no me sueltes más Abrázame fuerte Y no me sueltes más